Mapas en blanco Esas son las novelas, o al menos eso es lo que afirma Juan Gabriel Vázquez en su libro Viajes con un mapa en blanco, un libro de ensayos en el que explorar la historia de este género literario tan importante y tan presente en nuestra actualidad, pero que sin embargo no siempre ha existido. Así que si quieres enterarte, conocer más de las novelas que lees, aprenderlas a leer, aprenderlas a interpretar y ver las conexiones que tienen con otras novelas, quédate en este video porque veas que un mapa en blanco es un libro que te vas a querer leer inmediatamente a cada este video. ¡Hey que más lectores! Luis Miguel acá con otro video del Estante Literario, esta vez con uno de esos que me gustan libros, sobre libros, este tipo de trabajos literarios que me encantan, escritores, críticos, hablan sobre libros, intentan explorarlos, intentan entenderlos y nos los traen a nosotros masticaditos, con visiones que nosotros podemos estar de acuerdo o no y nos podemos interesar por muchísimas horas y entender muchísimo más las lecturas que hacemos y entender que esto es la literatura. Es algo complejo, que necesita de muchas cosas, muchos videos como en el Estante Literario. Si no te has suscrito, amiga, date cuenta que en este canal hay mucho material literario, así que si no te has suscrito, suscríbete acá. Viajes con un mapa en blanco es pues un libro de ensayos de Juan Gabriel Vásquez en el que él nos trata de explicar por qué él cree que el libro, la novela especialmente, es una indagación, una búsqueda, una exploración hacia la experiencia humana con un mapa en blanco. ¿Cómo así? Juan Gabriel Vásquez sostiene que el escritor vive su vida y él se sienta con una sospecha, con una, neta en mente, pero sin un trazo claro y así que él va describiendo y va descubriendo cosas de la naturaleza, de la novela y estas posturas, todas muy apasionantes del señor Juan Gabriel Vásquez, un escritor colombiano galardonado con varios premios como el Casino Poboa, el premio Alfaguara y este año estuvo nominado con su libro La Forma de las Ruinas, una novela genial que a mí me encantó, estuvo nominado a el Man Booker Prize y también si quieren saber qué es el Man Booker Prize pueden ver el video de los cinco mejores premios literarios más importantes del mundo que también tengo en el canal, ahí o en la descripción, ahí van a estar todos. Este libro, Viajes con un mapa en blanco, lo escribe Juan Gabriel Vásquez después de haber dado una cátedra de literatura en Berna, después de haber dado varias otras cátedras de literatura, charlas y otras experiencias literarias para juntarlos en un libro de ensayos de aproximadamente 180 páginas, muy corto, que en cuatro partes explora diferentes momentos históricos de la novela, diferentes autores, diferentes corrientes, diferentes puntos de vista, cosa que nos da una lectura muy interesante y muy amena porque es muy dinámica y además nos trae anécdotas geniales de la historia de la literatura sobre cómo los escritores escribieron ciertas obras que los volvieron famosos y que les dieron reconocimiento o sobre también cosas de la vida de los escritores como una anécdota que me encantó y que no conocía sobre cómo Miguel de Cervantes estuvo casi a punto de venir a Colombia antes de escribir el Quijote, quería venir aquí a las Indias, pero no pudo, así que esas historias se van a enterar en este libro, entre muchísimas otras cosas. Brevemente les voy a resumir las cuatro o cinco partes que tiene este libro, pero si quieren saber muchísimo más de este libro, frases, muchísimos más pensamientos míos sobre la obra, un resumen muchísimo más grande, más detallado, pueden comprar el libro, pueden hacer muchísimas cosas en www.elestanteliterario.com slash, viajes con un mapa en blanco, Juan Gabriel Vázquez. Así pues, en la primera parte Vázquez empieza con todo y empieza en el inicio mismo de la novela que tiene sus raíces en El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, él es quien inaugura la novela como la conocemos ahora, sus estilos, sus formas de narrar, sus voces, su estructura, así que él nos presenta Quijote, como esta novela que inaugura la novela moderna, nos dice por qué rompe el paradigma de lo que antes era la novela, que no existía como tal, y nos da pistas sobre la influencia de esta en las novelas posteriores, en las novelas europeas, en las novelas latinoamericanas. Después sigue el capítulo El escritor latinoamericano, parte dedicada a la novela latinoamericana, donde Vázquez explora la influencia de autores como Follner y Albert Camus en la narrativa latinoamericana. Explora diferentes novelas de Vargas Llosa y entonces él coge episodios específicos de cierta novela, de La ciudad de los perros, de La tía Julia, de otras diferentes novelas y nos habla de específicos pasajes que a él le parecen muy interesantes, donde se evidencia la maestría del escritor. Además también explora las obras de otros autores del boom para mostrarnos esto que la novela latinoamericana permitió crear, cómo nos permitió conocer el continente y cómo creó mecanismos narrativos que la hicieron lo que es ahora, esa narrativa hipnótica y fantástica que siempre pulula y se derrama por las letras latinoamericanas. Después en la parte denominada Los misterios de la novela, Vázquez va hacia los escritores más canónicos, toca a Tolstoy, escritor que me encanta, a Joseph Conrad, un escritor que es como el favorito de Vázquez, con el que tiene una obsesión especialmente con la novela El corazón de las tinieblas, de la que hice una reseña acá de una editorial colombiana, cuya traducción es específicamente y claramente de Juan Gabriel Vázquez. En este capítulo además Vázquez explora mucho obras como Finningham Waves y El Ulises de Joyce, en busca del tiempo perdido de Marcel Proust, así que coge esas obras super canónicas de la literatura, nos explica por qué es que los clásicos son importantes, por qué estas obras son tan respetadas, tan recordadas, esas preguntas que le surgen a todo lector. Vázquez da algunas de las respuestas que se pueden dar en unos análisis muy interesantes y que uno dice como ¡guau! Y por último Juan Gabriel Vázquez ya se centra en sus propias novelas en el capítulo denominado Las ficciones que persigo, en el que Vázquez se vuelca hacia sí para hablarnos de sus novelas, de los móviles que tuvo para escribirlas, de lo que busca con ellas, para hacernos una cartografía de su propia obra que a mí me encanta, que he leído mucho y que en el estante también ha estado con dos de sus libros para que estén ahí pendientes y los vean en la descripción. Yo no sé ustedes pero yo ya me emocioné otra vez con este libro, me lo quiero volver a leer, lo tengo aquí en mi Kindle. Muy bueno el libro, muy corto, es un libro en el que uno vuelve y se vuelca por lo fácil de leer, por lo instructivo que es. Y es que este libro no es así un tratado super erudito sobre la novela, no es algo así que sea pesado de leer con términos extraños, sino que es muy digerible, es un libro muy amigable, es un libro que tiene la pasión de Juan Gabriel Vázquez por la literatura, una pasión que él expresa de manera idílica en todas sus conferencias y en todos sus libros sobre la novela y sobre la literatura, que también lo hace pecar muchas veces y él lo confiesa en sus libros de imprecisiones, de exageraciones y de exclamaciones y afirmaciones que a veces no tienen el mayor fundamento, pero que suenan hermosas y que son muy pasionales como Juan Gabriel Vázquez es por la literatura, como soy yo también Vázquez, conozcámonos. Si algún día los llego a conocer y me llega a tomar una foto con él, esténse pendientes porque seguramente va a estar en el Instagram del estante literario, así que si no me sigan ahí, síganme. Este libro es en serio para mí imperdible, vaya a búsquelo, vaya a cómprenlo, el link está en la descripción de este video para que lo compren en Amazon o en Casa de Libros y está en España, también está en el artículo, si lo compran por ahí y están apoyando al estante literario o vayan a las bibliotecas de sus ciudades, de sus pueblos, consíganlo o pídanse lo prestado a un amigo, qué sé yo, pero consíganse este libro y mientras tanto yo me voy porque tengo unos libros tan buenos, que van a tener reseña en el estante literario en un futuro y que si ustedes se los pierden, yo no sé, para qué estamos. Nos vemos en un próximo video. Buena lectura. Chau.